Bienvenidos a este capítulo 2 de Ahojas enganchadas, mi nombre es Marisela, o Mari si prefieren, y hoy es el 17 de febrero de 2018. Gracias por regresar si están visitando otra vez, y espero que este capítulo todo vaya un poquito más fácil, no se me haga tan difícil en español, porque varias personas de mi familia vieron el capítulo pasado y me estaban diciendo que mi español no es tan mal como se hacía parecer en el video, entonces que ojalá que esté un poquito más relajada. La verdad, el capítulo pasado estaba yo súper nerviosa, porque si hablo español, hablo español con mi familia, pero la verdad es que yo hablo mucho Spanglish, que es español e inglés, todo así envuelta. Este, es porque la verdad no, no siempre me sé las palabras en español, entonces que primero les pido disculpas, porque sí se me olvidan varias palabras en español, pero voy a hacer mi más grande esfuerzo para poder y decirles todo bien como es. Entonces, ¿qué vamos a empezar? He estado un poquito ocupada con los tejidos, he estado muy entusiasmada con uno de ellos, se me hizo muy divertido y encontré técnicas diferentes que no había yo hecho antes en este proyecto del que estoy hablando, que es el Dracarys, que es como un chal o una bufanda, que es un diseño de Sonia de Desmadejada, está aquí en YouTube. Déjenme ver si puedo, es que tengo nada más fotos, pero es en negro y blanco, miren qué bonito está. Y ahí no se ve bien porque está en negro y blanco, no se ven bien las puntadas, pero es diferentes puntadas y creo que les había dicho que lo quiero yo empezar, entonces sí lo empecé. Sonia hizo un maravilloso trabajo en esta, con esta, con este patrón, porque es muy fácil de seguir. Les da también la cuenta de cuántas, cuántas o cuántos puntos deberían de tener en las agujas cada vez que acaba una hilera. Entonces, que es muy fácil. Si ustedes se equivocan, cuentan o se les olvida dónde están, cuentan y ya saben, ven en la cajita que tiene todos los números de los puntajes a puntos, y entonces les ayuda muy bien. Es muy difícil de perder tu cuenta y dónde vas. Entonces, que hay siete secciones en este patrón y se va tejido, empieza uno aquí, miren, bueno, primero se lo enseño todo. Déjenme ver dónde está el derecho. Ok, este es el derecho. Se los voy a enseñar un poquito más. Ve ahí, cambia la sección. Luego otra vez cambia. Y en esta sección, creo que fue en esta, sí tengo unos cuantos errores. Y en la que sigue, tengo mucho más, mucho más errores. Pero fue mi culpa, no fue nada que ver con el patrón. Como les digo, el patrón es muy fácil de seguir y muy divertido porque como va cambiando las secciones de puntos, entonces se le hace también interesante. Uno va, oh, ya voy a acabar esta sección, déjame voy a la que sigue. Entonces, muy rápido y muy fácil que también como que le da gusto a uno trabajar en ellas. Y este, la sección seis, que es hacer todas estas trencitas aquí. La verdad, esta sección sí se me ha hecho eterna porque es de levantar puntos y luego estar haciendo las trencitas. Entonces, ¿qué? Nada más me falta esto aquí de trenzar, que son yo creo como tres o cuatro trencitas más. Y ya voy a acabar con esa sección. Y después ya nada más me falta la séptima y acabaré. Ya después se los demostraré, ya todo terminado. Pero miren qué bonito está. Y está, no usé el estambre que ella recomienda. Miren los piquitos. Qué bonitos. Qué bonitos. Qué bonitos. Este, no sé el estambre que ella recomendó. Ella quería uno más grueso. Pero, la verdad, cuando yo veo su podcast desmalejada y ella había estado diciendo que iba a, que iba a, estaba haciendo este patrón. Entonces, yo ya sabía que ella estaba esperando a, a ya ponerlo al público. Entonces, cuando, desde que, desde que sabía yo eso, entonces, yo en mi cabeza ya tenía yo el color que quería para este patrón. Entonces, que lo ordené. Es uno de Craftsy. Se llama Cloudborn Fibers. Y es el Wool Fingering Twist. Y es el color Scarlet Heather. A ver si, si lo pueden ver ahí. Y este es, grosor uno. Miren, ahí está todo. Y, entonces, ahí está toda la información. Y, yo lo estoy tejiendo con agujas de... Tres... Acá las tengo, miren. Tres milímetros. Estas son las que estoy usando para hacer las trencitas. Y, las tengo aquí en cables más largos. Estas son de tres milímetros, estas. A mí se me hace más fácil hablar en milímetros con las agujas que con los números, porque, a veces, cambian. Entonces, sí. Como aquí dice, Estados Unidos, número 2.5. Pero, son tres milímetros. Y, se me hace más fácil decir tres milímetros. Entonces, esas son las agujas que estoy usando. Este, usé dos ovillos de este. Y, aquí decía que son... Cuatrocientos, cuatrocientos y dos yardas. So, no lo voy a usar... Dudo que voy a usar los dos ovillos enteros. Ya me acabé uno completamente. Y, lo cambié... Yo creo que como tres cuartos de la sección cuatro. Entonces, a lo mejor ni ahí lo cambié. Pero, ya. Entonces, voy a usar dos ovillos. La verdad, dudo que uses los dos completos. Pero, como lo estaba yo haciendo con... Este, estambre más delgadito. También sabía yo que me iba a quedar más... Más chiquita. Que está bien. No la quería yo súper enorme. Con el estambre que recomienda esta Sonia. Yo creo que sí le va a quedar mucho más larga. Y más chiquita y todo. Entonces, pero de todas maneras, hermosa. De verdad, me está encantando. Esta Raquel de jabón y punto también la está haciendo. Pero creo que ella sí está usando el estambre recomendado. Entonces, ¿qué? Miren qué linda. Hermosa, chula. Me encanta. Entonces, ya casi la acabo. Espero acabarla en unos dos o tres días. Y ya para estrenarla y andar... Que todas me la chulíen. Ok. Y después... Estoy también trabajando en estos. Que son unos guantes que le estoy haciendo a mi hija. Al fin le puse dedos. Y empecé el que sigue. Y también ya llegué a donde... Para ponerle los dedos otra vez. En esta... En esta sección. Pero miren qué linda... Lindo está este estambre. No tengo... No tengo la etiqueta. Les tendré que poner el enlace ahí abajo. Este lo agarré cuando fui... Hubo un... Como una convención de lanas aquí en los Estados Unidos. En Norte... Sur Carolina. Sur Carolina. Creo que sí. No sé. En uno de los... En uno de los Carolinas hubo. Y fui... Y este... Me encontré este estambre. Y la razón que compré este de arco iris es... Porque quería yo algo que podría yo usar para mi hijo y para mi hija. Entonces a mi hijo le hice también unos mitones. Que no tienen dedos. Es todo así en uno. Eso se los hice para la Navidad. Los pudo estrenar y los uso porque hubo días que nebó acá. Entonces sí los uso. Y todavía no termino estos completamente. Estos son los de mi nena. Pero algo que no me di cuenta lo hice muy inconscientemente es de que miren que está aquí muy liso en jersey. Y luego hice punto derecho, punto revés. Pero los dedos todos los hice punto derecho, punto revés. Entonces que no me quedaron igual. Y me dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué crees que mis dedos están gordos y necesito más elasticidad? Y le digo, no. La verdad que lo hice no pensando. Nada más estaba yo ahí bien entretenida. Y así me salieron. Entonces que le digo, pues si quieres se los cambio. Dice, no, está bien. Así están bien. Entonces que estos serán para mi nena. Me los estoy poniendo en mi mano para que se los haga un poquito más aguaditos. Porque dice que sí están un poco apretados. Pero, pues después de que uno se pone las cosas, ya se ponen aguaditas. Pero entonces sí, miren. Aquí van. Y ya casi acabo. Nada más los deditos faltan. Y también esconder todas estas colitas que me quedan. Todas estas cositas aquí. Que también con eso es, este, cerraré aquí en medio de los dedos. Porque ven ahí los hoyitos. Y se ve el hoyito que está. Entonces uso esas colitas para cerrar esos hoyitos que están ahí. Pero mi hija me dijo, oh, es un poquito difícil de quitarse. Y sí, porque no tienen dedos para agarrarlo y nada más quitárselo como guantes normales. Pero, pues así los quería la niña. Entonces que aquí está. So, eso también es lo que he estado haciendo. Y me va a sobrar. Porque miren, todavía me quedan todo esto. Y no sé qué hacer. Yo creo que me voy a tener que hacer un par de calcetines con todos mis sobrantes. A ver cómo me quedan. Y para eso no usé patrón. Nada más me aloqué. Y este, monté 54 puntos. No, 56 puntos. Hice. Creo que fueron 12 hileras de punto derecho, punto revés. Y después subí, subí más puntos para llegar a 60 puntos. Y después hice puro jersey. Y ya de dividir, empecé a hacer los aumentos para el dedo. Pero hay muchos, muchos patrones ahí. Les voy a poner un, un enlace. En Ravelry creo que es Tin Can Nits. Que tiene un, un patrón para guantes que sean. Bueno, creo que son mitones, no guantes. Mitones que, que tienen todo esto aquí en uno. Creo que ellas tienen diferentes patrón. Bueno, un patrón, pero las tienen para diferentes tamaños y grosores de lana y todo eso. Entonces que ahí pueden ir y a ver si encuentran uno que les ayude. Y también empecé a trabajar porque, como les había dicho en el capítulo pasado, estoy loca. Y quiero hacerle calcetines a casi toda mi familia. Entonces, empecé porque no había yo empezado. Y nada más les digo que me aloqué con la Dracarys. Y no la había yo, no dejaba yo de tejer en ella. Entonces, que dije, no, tengo que empezar otra cosa. Porque si no, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y no he hecho nada. Entonces, que el jueves en la noche, empecé estos calcetines que son. Déjenme los saco de esta cosita para que lo puedan ver bien. Que son Hermione's Everyday. No, no los saqué. Hermione's Everyday. Estos son de la diseñadora Erika Dutters. Y entonces, también son gratis en, patrón gratis en Ravelry. Les pondré el enlace también ahí. Y estos son muy fácil, muy buenos. Y son primerizas a calcetines. Están tejidos de arriba para abajo. Pero a mí no me gusta tejer mis calcetines así. Entonces, la verdad, nunca he tejido un calcetín así. Siempre empiezo yo de los deditos para arriba. Entonces, yo empiezo mis calcetines de los dedos para arriba. Como les digo, que estoy siguiendo el patrón como dice. Nada más que empecé de aquí abajo. A ver si no se me hace tan... Miren qué lindos. Muy fáciles. Como les digo, sí son primerizas para tejer o primerizos para tejer calcetines. Este patrón es muy fácil. Y les quedan tan bonitos los calcetines. So, estos, como les dije, los empecé el jueves en la noche. Hoy es sábado. Y miren, ya acabé. Ya acabé la mitad de uno. Ya llegué para donde tengo que empezar el talón. Y entonces, miren, tanto trabajo que hice. Pero me encantan. Me encantan. Están tan bonitos. Y yo uso estos marcadores para que me puedan decir dónde está lo de enfrente y lo de atrás. Entonces, lo de enfrente tengo el patrón. Y atrás nada más es por un jersey. Lacito. Así. Pero muy lindo. Y este estambre es de Premier Yarns, que es esta compañía. Ahí está. Todo es grosor uno. Pero no encuentro la... Otra vez no encuentro la etiqueta de este, pero este lo he usado. Este color lo he usado antes. Y me acuerdo que el nombre es Chili. Entonces, que se los pondré el nombre aquí. Para que si lo buscan, lo puedan encontrar. Y yo lo compré en la tienda. Creo que fue en Joanne's. Creo que ellos son los que, los que tienen más, este, Premier Yarns. Y, ya. Entonces, es lo único en lo que he estado trabajando estos últimos días. No mucho, no, ¿verdad? Pero, este, pero sí. Entonces, también, no creo que les dije, pero... Voy a hacer los talones también de este verdecito. Y el color... También es Premier Yarns. Pero el color no me acuerdo. Les pondré el nombre aquí. Si es que encuentro la etiqueta. Entonces, el talón, los deditos, y probablemente también el resorte va a ser verde. Y lo demás va a ser en este, en este color. Que me encantó. Y ya había yo usado este, este estambre para hacer otros que también me encantaron. Ok, entonces, hablando de calcetines, les quería yo decir algo antes de empezar a empezar con lo demás, con lo que he terminado. Les quería yo platicar porque me he dado cuenta de algo. Que el estambre este, Patton's Croy Sock, dice que tiene 75% lana y 25% nilón. Y el Premier Yarns es 50% lana, 25% nilón y poliamide. Creo que también es algo lastiquito, no sé. Pero, entonces, como son muy, bueno, este tiene 25% menos lana. Y lo demás que le meten, lo hace súper elástico. Está, miren, tiene mucha elasticidad. Entonces, estoy usando mis agujas de 2.75 milímetros porque cuando hago cosas que llevan así que tienen repeticiones y eso, como que se me hace que se hacen un poquito más cerraditas los puntos. Bueno, más cerraditos. Entonces, quería yo darle un poquito más de elasticidad. Pero, tejiendo y dándome cuenta, la lana ya lo tenía. Entonces, que la verdad no tenía yo que haber usado las agujas de 2.75 milímetros. Porque normalmente yo uso las agujas de 2.75 milímetros para tejer mis calcetines. Porque yo soy un poquito, mis puntos me salen flojos. Entonces, espero que no se aguaden mucho, ya que los, que los haya yo lavado y todo. Ojalá que se cierren un poquito más. Pero eso es algo de lo que me había dado cuenta. Entonces, que eso será algo que me voy a tener que dar cuenta es que fijarme bien cuál estambre voy a usar. Si es Patton's Croy o tiene más lana, necesito usar mis hojas un poquito más grandes porque, como les digo, no tiene tanta elasticidad. Pero, yo creo que también, porque tienen más lana, les van a durar un poquito más. Entonces, que hay que pensar de eso. Y entonces, si uso este que tiene un poquito más o menos lana, entonces usaré mis hojas más chicas para que me queden, no me queden tan aguados, más bien. Pero eso es algo que les quería yo, de lo que les quería yo hablar. Y este tiene 73% lana y 27% nilón, que este es de Red Heart, Heart and Soul. Entonces, que yo creo que este iría más, se siente más como, como el Premier Yarns. Se siente un poquito más elástico. Pero, entonces, ¿qué veré? Entonces, eso es lo que les quería decir porque fue algo de lo que me di cuenta. Entonces, tendré que acordarme de eso en lo que estoy tejiendo más calcetines. Y ahora vamos a hablar de cosas que he terminado, que la verdad no tengo muchas. Este, la última vez que hablamos, creo que estaba yo tejiendo esta, esta gorrita roja. Y el último capítulo creo que dije que era la Graham's, Graham's Hat, pero me acordé que ya la había tejido esta otra. Que se llama Traveler's Hat. Que es más como la que estoy haciendo. Lo único, lo único que no, que es diferente, ¿eh? Ay, el versión no está muy borrosa. Es que, este, pues uno cambia de color. La diseñadora cambia de color. Y también es como cierra ella su, su gorra. Ven ahí que está un poquito más, este. No hizo muchas, muchas hileras de, de disminución y yo sí. Entonces, que a mí me quedó así. Pero, ah, les recomiendo esta. Es gratis también en Ravelry. Y la verdad ya hice una de estas para uno de mis sobrinos. Ah, creo que fue el año pasado o antepasado. Entonces, que hice esta roja. Y para esa usé este, este hilo, esta lana. Que dice que es para agujas de 4 milímetros. Yo usé, las empecé, hice tres. Hice esta roja. Hice esta gris. Que esta será para una amiga. Y hice una en este cafecito. Ah, esta fue la que le hice para mi esposo. Y todas las empecé de, con agujas de 4 milímetros. Y después, acabando el, el resortito aquí. Entonces, cambié a 4.5 milímetros. Para el resto de la, de la gorrita. Y entonces, esta es la rojita que me, me hice a mí, para mí. Que tiene poquito caído ahí. Pero, la verdad, esta me la he estado robando mi, mi, mi hijo. Porque le hice una verde a él. Entonces, se cambia de verde a rojo. Porque le encantó esta gorrita. Entonces, como mi amiga también ve el, los videos. Mira, está un poquito caída ahí. Ah, me dice. Oh, me encantó esa gorra que hiciste. Y dice, me puedes una de dos. O me enseñas a hacerla, o me haces una. Y la verdad que, cualquier cosa hubiera sido. Pero, le digo. Bueno, pues déjame ver si tengo un estambre. Porque dice que quería un rojo o un gris. Y, creo que el año pasado le hice unos, ah, unos guantes. De este, de este color de gris. Y, entonces, me acordé. Y, pues tenía yo ese gris. Ah, que es este gris. Y es de esta. Ah, es grosor número tres. Para hojas de cuatro milímetros. A ver si ahí se ve. No está muy borroso. Oh. Creo que lo blanco es lo que hace que esté un poco borroso. Pero ahí está. Y no usé todo. Dice que son doscientos tres. Doscientos trece yardas. Pero no usé todo. Me quedó un poquito más. Y, este. Ya. Ay. A ver si se enfoca. Ok. Entonces, que es todo lo que hice. Puras, puras gorritas que terminé. Y les voy a poner una foto del, de la café que le hice a mi esposo. Y, para eso, usé esta. Fibra natura. En lima. Que es una de mis, de mis lanas favoritas, la verdad. Me encanta. Diez. Pero, esta dice que es mediana número cuatro. Grosor cuatro. Y, este era grosor tres. Y, yo creo que este era grosor tres también. Déjenme. Ahí está la, la calcomanía. Tiene mi calcomanía ahí. Oh, sí. Miren. Esta también es tres. Entonces, pero se me hace todo que era un poquito. Bueno. Que eran igual. No se me hace muy, muy diferente. Al contrario. Se me hace que la, la que está marcada como cuatro. Pero, está más delgada que la que está marcada de tres. Esta es cuatro. Y, esta es tres. Y, se me hace más delgadita. A ver si ahí se ve. Pero, ya. Ya acabé esas. Entonces, ¿qué tengo sobrantes? A ver, ¿qué me haré? Estoy pensando que me quiero hacer uno con colorware. Que se cambie. Estaría padre. Ok. Entonces, ¿qué es todo lo que he terminado? Y, y pues, ya. Este, también les quería yo enseñar. Cómo es de que marco yo mis. Mi, para, cuando hago mis calcetines. Así es como marco en qué sección voy. Pongo para que me queden igual los, 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 el número de, de hileras. Voy marcando uno en el otro. Y ya. Y así muy facilito. Con mi libre, mi libretita aquí. También aquí es donde tengo marcado lo que he hecho en el Dracarys. Que es un montón de hileras en ese ya. Y aquí también tengo mi lista de todo lo que, lo que les voy a hacer a, a mi familia y todo eso. Entonces, que sí. Espero que este, este capítulo vaya un poquito más, más fácil. La verdad, la semana, bueno, el último capítulo estaba yo súper nerviosa. No sé por qué, yo creo que, porque el español a veces sí se me dificulta, dificulta, dificultiza, no sé cómo se diga. Se me hace un poco difícil de veces, este, hablar español. Sí hablo, pero la verdad no siempre mis hijos hablan inglés. Entonces, entonces, es, es a veces difícil acordarse de hablar español si, si no es de que lo, lo usas todo el, todo el tiempo. Entonces, que sí. Pero gracias a los que se están, están ahí y tratando de, de ver todo el capítulo y no nada más frustrarse y ya, ya. Y apagarme. Entonces, que gracias. Gracias. Pero les quería yo platicar de algo que he estado haciendo. Estoy pensando hacer más bien porque no, no lo he hecho. Pero tengo esta libreta donde guardo todas, todos mis patrones de tejido. Knitting. Este es de dos agujas. Tengo uno para gancho. Pero como tengo muchos planes que estoy pensando hacer, decidí de hacer, me compré esta, esta cosita aquí en la tienda de dólar y la quería porque tiene diferentes secciones. Entonces, lo dividí en chales, calcetines, gorras, cobijitas y bufandas. Y la razón que hice eso es porque estoy pensando que como ya tengo buena idea de qué patrones quiero usar y todo eso, y qué es lo que quiero hacer para mis familiares, decidí comprar esto, ya lo dividí y entonces ahí sí tengo los patrones o los tengo en mi, en mi página de Ravelry y los puedo imprimir, lo voy a imprimir porque a mí me gusta trabajar de patrones imprimidos un poquito más que tenerlo en el teléfono, en la tableta o lo que sea. Entonces, que los voy a imprimir y lo voy a dividir y poner todo aquí para que así como lo voy terminando, lo voy sacando. Entonces, que al fin del año quiero que esta cosita esté limpia, que no tenga nada dentro de ella para que así sepa yo que sí hice todo con lo que me había propuesto y todo eso. Entonces, que si tienen muchos planes de tejer y se están volviendo locos o locas de qué hacer, esta es una idea. No sé si les funciona o no, yo les voy a dar el intento y a ver cómo me va. Pero sí, es todo lo que tengo que decirles sobre tejidos. Creo, no estoy segura todavía, pero creo que voy a empezar un chal acabando en tracaris. También quiero empezar el zorzol. Porque la lana que tengo, especialmente para ese, ya me estoy muriendo por usarla y lo quiero hacer. Entonces, que el zorzol creo que va a ser el siguiente en mis agujas. Y también espero terminar estos Hermione's, yo creo que como en una semana o dos, para ya tenerlos ahí, guardarlos y ya empezar otro. Estoy esperando, ojalá, que pueda yo, que tenga yo la esfuerza de, la esfuerza, sí, de que tenga, que pueda yo, que pueda yo tejer un par para el familiar y un par para mí. Porque la verdad que desde que empecé a usar los calcetines que me tejí yo misma, me encantan. Estoy enamorada de ellos. Los lavo una vez a la semana porque los uso todos. Nada más tengo cuatro o cinco pares y todos los uso todas las semanas. Son los únicos que me quiero poner. Y nunca había yo entendido la obsesión con los calcetines tejidos a mano. Pero, wow, es, no sé, no es lo mismo. A veces no les, no les, ¿cómo se dice? No les aprietan bien el pie como los que son, si los compran en la tienda y así. Pero, se me hacen un poquito más calientitos y más, no sé, me encantan. Más calientitos y más cómodos. Se me hace a mí, yo no sé. Yo creo que tiene que ver con el talón y todo. Porque hay tantos, tantas cosas que puede hacerle uno a sus calcetines para que les queden exactamente como uno los quiere. Entonces, que ya estoy obsesionada y quiero más calcetines para mí. So, ese es mi plan, de tejer un par para un familiar y un par para mí y un chal. Porque tengo varios chals en espera que quiero tejer. Y acuérdense que tengo para mí y también para mis familiares. Entonces, que estoy pensando que de los chals, a lo mejor voy a hacer uno para mí y uno para mi familiar. Aunque el Dracarys y el Zorzol, pues, serán míos y se tendrán que esperar los familiares. Pero ya tengo, ya son seis personas, dos cuadros, o no, cinco personas para que les quiero tejer chal. Entonces, ya aquí las tengo apuntadas y todo. Entonces, que ojalá que pueda yo seguir bien con mi meta de tener dos pares de calcetines y un chal. Porque también me gustaría hacer gorritas, nada más porque a mis familiares sí les gustan las gorras. Pero no sé si va a ser posible. Estas que he estado haciendo, la verdad, no tienen mucho chiste. Es algo que uno se acuerda y ya haciendo una, ya se memoriza uno el patrón y lo acaba y fácil, bonitas y ya. Entonces, que quiero encontrar otro patrón que también así sea para que las gorritas sean como mi detox, ¿no? Como que mis cosas que haga yo en lo que, cuando no quiero pensar mucho. Porque algunos calcetines a lo mejor sí es de, tienen un poquito más chiste el patrón. Entonces, no me quiero quemar todos los neurones. Pero, anyways, muchas, muchas gracias por visitarme otra vez. Espero verlos en unas dos semanas y enseñarles ya todo lo que he acabado. Y ojalá que tenga yo otras cosas más bonitas que enseñarles. Y sí, entonces, por favor, cuídense mucho. Un saludo, un abrazo a todos ustedes. Y entonces, until next time. ¡Gracias!